Os voy a contar el cuento del rey con orejas de caballo. El rey Marcos era un buen rey. Todo el mundo lo quería, pero guardaba un secreto oculto bajo su corona. Tenía orejas de caballo. Nadie sabía este secreto, excepto una persona muy cercana a él, que no era la reina, como estaréis imaginando, sino era su barbero. Cada seis meses iba a cortarse el pelo y entonces allí el barbero veía sus orejas puntiagudas como dos sombreros de bruja. Había advertido al barbero y le había dicho, como le cuentes a alguien nuestro secreto, te cortaré la cabeza. Pero sabéis que los secretos tienen algo que los hace muy especiales. Invitan a quien los sabe a contarlos. Y si no los cuentas, te duele mucho, mucho, mucho el estómago y no te dejan dormir. Eso fue lo que le pasó al barbero. Acudió al médico y le dijo, cuéntale este secreto a alguien. Pero no puedo, dijo el barbero. Si le cuento este secreto a alguien, perderé mi cabeza. Entonces le dijo, cuéntaselo a la tierra. El barbero dijo, ¿a la tierra? Sí, cuéntaselo a la tierra. Al amanecer salió el barbero de palacio, cruzó el pueblo y llegó a un bosque. Y allí vio que no había nadie y se arrodilló y dijo, el rey Marcos tiene orejas de caballo. Nadie le había escuchado. Volvió a decirlo. El rey Marcos tiene orejas de caballo. Cada vez que lo decía se sentía mejor. Entonces empezó a cantar y a bailar. El rey Marcos tiene orejas de caballo. El rey Marcos tiene orejas de caballo. El rey Marcos tiene orejas de caballo. Todo, todo contento, fue a palacio y ya no se volvió a acordar de este secreto. Y allí donde había contado su secreto a la tierra, nacieron tres hermosos juncos. Acertó a pasar por allí un grupo de jugulares. Y el flautista, al ver esos juncos, decidió hacerse una flauta. Al anochecer comenzó la fiesta. Y cuando habían terminado el banquete, el rey anunció la llegada de los músicos. ¡Que comience la música! El flautista dio un paso adelante. Se puso la flauta en los labios y comenzó a tocar la melodía preferida del rey. El rey Marcos tiene orejas de caballo. Pero, ¿eso no era la melodía preferida del rey? El rey se puso rojo de vergüenza, blanco de ira y negro de rabia. Y mandó llamar a los súbditos y le dijo, ¡a las mazmorras! Pero el flautista, que era una persona muy valiente, dijo, ¡majestad, esta flauta está encantada! Yo no he querido tocar esa melodía. El rey notó que alguien más sabía su secreto. Y ese era el barbero. Le mandó a llamar también y le dijo, ¡que le corten la cabeza! Pero, rey, yo no he contado mi secreto a nadie. Solo se lo he contado a la tierra. El rey se dio cuenta que nadie se reía de su secreto. Nadie se había reído de sus orejas de caballo. Incluso un niño que había por allí le dijo, ¡majestad, podemos ver sus orejas! Claro que sí, dijo todo orgulloso el rey. Y se quitó su pañuelo y enseñó las orejas a todo el pueblo. Entonces, se sintió muy orgulloso de que su pueblo estuviera contento de tener un rey diferente. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¡Suscríbete al canal!